¿Lili o cuánta Melisa? Ven, Melisa. Si lo hace mejor Lili o lo hace mejor Meli. ¿Te gustó cómo lo hizo? Sí, Lili fue un buen reemplazo. Gracias, Lili, por la mayoría de él. Mira, lo hizo bien, lo hizo bien. Aquí hay hipocresía total. Vamos a ver con nosotros. Porque están mintiendo. Melisa dijo cuando se estaba reproduciendo la sección que no le gustaba. Y Lili, con las moscas que traía en los dientes, dijo que lo hacía mejor. Por eso vamos a lanzar esta encuesta para ver y que la gente nos diga con quién está mejor. Melisa lo explica todo. No, va a seguir contigo. Lili que saque su sección. Sí, con Melisa o con Lili. Muy en encuesta, muy en vanguardia nosotros. ¡Era el curioso! Entonces, ahí está. Todos nuestros amigos que nos ven por Estados Unidos, en Costa Rica, en Puerto Rico, en el universo entero, en México, que nos digan. ¿Con quién está mejor? ¿Con Lili? No. ¿O con Melisa? ¿O con Nubita? No, es Nubita. ¡Nubita! ¡Melisa, Nubor! ¡No me confundí! ¡No me confundí! ¡No me confundí!